Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación No es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea mal amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea mal amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea mal amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea mal amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Dime que sí Yo aquí te espero, vente, vente, vente Quiero hacerte el amor diferente Yo aquí te espero, pero vente, vente, vente No sales nunca de mi mente Yo aquí te espero, pero vente, vente, vente Dime que sí, no me digas que no Yo aquí te espero, pero vente, vente, vente Y te prometo quererte para siempre Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Yo aquí te espero, pero vente, 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 vente Gracias por ver el video.